La infraestructura más importante de todos los tiempos en el campo deportivo en el departamento de León es el nuevo estadio de béisbol Rigoberto López Pérez que construye el gobierno sandinista, un coloso deportivo construido bajo los estándares internacionales de Major League Baseball. Esta semana las autoridades explicaron que las obras avanzan de acuerdo con lo proyectado y ya se ha finalizado con el desarrollo de la obra gris del estadio. Es un reconocimiento a nuestro pueblo deportista, a nuestro pueblo béisbolero. Ahora entramos a todos los detalles, los acabados para poder en tiempo y forma cumplir con lo que tenemos establecido. De poder inaugurar en el mes de julio para el 45 aniversario de la Revolución Popular Sandinista este estadio en honor a nuestro héroe nacional, Río Berto López Pérez. Se está gestionando ante el gobierno de Japón la posibilidad de traer un equipo masculino de los gigantes para la inauguración de este estadio Rigoberto López Pérez aquí en León. El gobierno sandinista en los últimos años ha construido tres grandes estadios de béisbol y otras infraestructuras deportivas de gran importancia como polideportivos en varias ciudades del país. Hablamos del Estadio Nacional Soberanía, el Estadio Roberto Clemente en Masaya y este estadio en construcción que llevará el nombre de nuestro héroe nacional, Río Berto López Pérez. El proyecto actualmente tiene un avance como pueden ver ustedes de un 65% digamos lo que es su avance físico, ya lo que es la obra gris prácticamente está a un 100%, se están ultimando ya detalles lo que son las estructuras de techo para ya en esta misma semana ya comenzar a poner lo que es cubierta en los jardines. Tenemos aproximadamente 7000 butacas van a ser las que se van a instalar a nivel de todo el primer graderío, segundo graderío, hablamos de los tres edificios principales pues lo que son el jardín izquierdo, jardín derecho y cuerpo central y sumado digamos lo que son las butacas en palco que son las áreas que van a estar. En estacionamiento tenemos una capacidad para albergar 432 vehículos livianos, 232 motos. Ramiro Toruño, manager del equipo Los Leones de León, es toda una autoridad del deporte rey en Nicaragua. Él destaca el salto que está dando el béisbol nacional con estas grandes inversiones, estas obras de gran impacto para el juego de la pelota en el país. ¿Cómo le inyecta el desarrollo de infraestructuras como esta calidad y profesionalismo al béisbol nicaragüense? Mucho, mucho y eso viene a darnos más para nosotros los entrenadores estar metidos en ello. ¿Por qué? Porque cuando practicábamos antes en el polvo y en esto, hoy que venimos a practicar a un estadio de maravilla, a un estadio Grandes Ligas, le llamamos así porque ahí está uno de los mejores estadios, pues yo creo que es de bastante satisfacción, no solo uno, si hay varios, hay de Managua, el de Masaya, toda esa reestructuración que se ha hecho para los estadios, es lo mejor que se puede haber hecho en Nicaragua. Y gracias a nuestro comandante, de verdad, Daniel, y nuestra compañera Rosario Murillo por el gran desarrollo que se está haciendo en el país. Y esto viene a mejorar la calidad ya que el país viene mejorando en cantidad en lo que es el deporte, en el béisbol, que es el deporte rey de nosotros aquí en nuestro país. Y creo que ya era hora que aquí la fanática de Leoneso, el pueblo leonés, se merece uno como el que tenemos ahorita, se está construyendo. El estadio culminará su construcción este año, en vísperas del 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Aquí se escribirá la historia de las nuevas hazañas deportivas que perdurarán en la mente de los aficionados del béisbol nicaragüense. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.